¿Que cómo es Madrid? Es mi ciudad. A la tercera va la vencida, dicen, y de ser cierto, Madrid sería la elegida. Pocas horas faltan para que se conozca cuál será la sede de los Juegos Olímpicos 2020. Madrid, Tokio y Estambul son las ciudades finalistas para albergar tan especial acontecimiento. Y esta noche todos los ojos estarán puestos en Buenos Aires, lugar desde el que se dará a conocer la decisión final. Espero que sí, la verdad, a ver si este año ya nos toca. Hay que tener la esperanza y se lo lleva trabajando desde hace muchísimo tiempo. El apoyo ha sido total, claramente, todo el mundo quiere que se haga aquí. Pero quien decide, decide. Hay muchos votos seguros, pero creo que había 11 indecisos y ahí está la clave. Las grandes rivales de Madrid son Tokio y Estambul. Tokio, por su parte, ha diseñado un proyecto con el 85% de sus sedes en un radio de 8 kilómetros respecto a la Villa Olímpica. Sus sedes estarían ya construidas en mayo de 2019. Y por otra parte está el puente entre Oriente y Occidente. Bridge Together es el lema de Estambul, con todas las sedes situadas en la ciudad, excepto algunos partidos de la fase previa de fútbol. Después de todo el esfuerzo y el tiempo dedicado, poco queda ya por hacer. La suerte está prácticamente echada. Así que solo resta esperar para saber si Madrid será finalmente la sede de los Juegos Olímpicos 2020. ¡A por ellos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!